Este jueves se inauguró la 13ª Cumbre de BRICS, evento que reunió en línea a los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El presidente chino Xi Jinping urgió a las naciones de BRICS a promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y a creer un futuro mejor. Por segunda vez consecutiva, la Cumbre del BRICS se celebró en línea debido a la pandemia de COVID-19. India acogió la reunión de este año centrada en la cooperación entre los miembros del bloque en pos de la continuidad, la consolidación y el consenso. El presidente chino Xi Jinping señaló que las naciones BRICS han forjado un camino común de desarrollo y añadió que se han convertido en una importante fuerza en el escenario internacional que no puede ser ignorada. A lo largo de los últimos 15 años, nuestros cinco países han aumentado la comunicación estratégica y la confianza política en base al espíritu de apertura, inclusividad e igualdad. Han respetado el sistema social y el camino de desarrollo del otro y han explorado un modelo firme de interacción con el otro. Sí planteó cinco propuestas para la cooperación práctica del BRICS sobre salud pública, vacunas, economía, política y seguridad e intercambios entre personas. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, las incertidumbres globales y las cuestiones candentes internacionales y regionales, la recuperación económica global se halla en un momento crucial. El presidente Xi Jinping participa en la reunión y pronuncia un discurso en el que llama a construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, trazando el plano para la cooperación del BRICS, liderando la cooperación mundial contra la COVID-19 y señalando la dirección de la recuperación económica global. Ha puesto de manifiesto la apertura y la inclusividad de China y la idea del beneficio mutuo, señalando la dirección de la cooperación del BRICS. En su discurso, Xi anunció que China donará 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo este mismo año, junto a una donación de 100 millones de dólares al COVAX, el programa de Naciones Unidas destinado a abordar la desigualdad en el suministro de vacunas. Xi también llamó a aumentar la cooperación en vacunas. CGTN en español.